Manufactura y minería Megacorp, el corcel incansable que dirige a la galaxia en un galope de progreso. Venga a nuestras instalaciones mineras y vea por qué nuestra historia es nuestro bien más preciado. Cuando llegamos, encontramos un planeta totalmente invadido por la selva tropical. Para facilitar las cosas a la fauna local, transformamos la jungla en un desierto fácil de recorrer. Siempre a la cabeza de la innovación, Megacorp inventó el equipo automático de gestión, eliminando así la costosa mejora de la vida. Y por tanto, enriqueciendo su existencia. Manufactura y minería Megacorp, nuestro galope va al son del progreso y los beneficios. Inviertan nosotros ya.